Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Tú bien lo sabes, amor, como te quiero Baúl, te lo recuerdo Ese amor tan grande y verdadero Es que tus besos me inspiran la ternura Y yo te quiero a ti con mi alma dura Es que tus besos me inspiran la ternura Y yo te quiero a ti con mi alma dura Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Estrellita de mi vida Nos seguía en mi camino Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo